¡Viva! 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 Una paloma blanca que no tenía, cuando quería se le escapaba Por su beso yo moría, su beso que me engañaba Una paloma blanca que no tenía, cuando quería se le escapaba Y a mí pasar un día, con un paloma morada Una paloma blanca que no tenía, cuando quería se le escapaba Por su beso yo moría, su beso que me engañaba Una paloma blanca que no tenía, cuando quería se le escapaba Y a mí pasar un día, con un paloma morada Una paloma blanca que no tenía, cuando quería se le escapaba Por su beso yo moría, su beso que me engañaba Una paloma blanca que no tenía, cuando quería se le escapaba Y a mí pasar un día, con un paloma morada